5 Claves para Conocer a Kim Kardashian Hoy es el cumpleaños de Kim Kardashian. Una de las celebrities más criticadas y, al mismo tiempo, más aclamadas de la sociedad mundial. Su ejército de seguidores la convierten en la reina de las redes sociales, siempre compitiendo con la famosa Taylor Swift su archienemiga y la de su marido, Kanye West y la cantante Selena Gomez. Así, con motivo de su 37 cumpleaños hemos resumido su vida en 5 claves que te ayudarán a conocerla un poco más en profundidad. 1. Una famosa que siempre quiso serlo. En numerosas ocasiones Kim ha confesado que le encanta ser famosa. Dice que ha nacido para ello y que se considera afortunada por su lujoso estilo de vida. Desde pequeña, se ha codeado con las altas esferas de la sociedad. Sin embargo, pronto empezó a ganarse la admiración de miles de fans con su propio trabajo. Se ha convertido en una de las hit girls más cotizadas del mundo. Todo lo que lleva, ya sea maquillaje, peinado o estilismo se hace tendencia casi de inmediato. Es todo un fenómeno viral, por el que multitud de marcas se pelean cada día. 2. Siempre en el centro de las polémicas. Sin embargo, ser famosa tiene un doble rasero. Desde siempre, ha tenido que aprender lidiar con las críticas hacia casi todo lo que hace, y, este último año, ha sido especialmente difícil para ella en ese aspecto. Le acusaron de ser racista, por unas fotos en las que promocionaba su maquillaje. También, dijeron que consumía drogas, por una de sus publicaciones en Snapchat. Unas rumores que ella misma quiso silenciar inmediatamente, aclarando que era azúcar de unas golosinas de North. Así, al ser una famosa con tanto poder adquisitivo, muchas personas le juzgan por cómo gasta su dinero. Por preferir unas carísimas vacaciones en lugares paradisíacos antes que algo más moderado o, por vestir a sus hijos con alta costura siendo tan pequeños, entre otros. Además, sus curvas siempre han sido algo a debatir. Si está en plena forma, le acusaban de pasar por quirófano para conseguirlo y si por el contrario, hay ocasiones en las que está menos tonificada la juzgan por usar retoque fotográfico en sus instantáneas. 3. Complejos y debilidades. En relación a lo anterior, vivir siempre en el punto de mira pasa factura. Es algo que casi todos los famosos experimentan en algún momento y que, en el caso de Kim Kardashian, lo podemos ver en su reality. Muchas veces, ha protagonizado episodios de estrés y de ansiedad. No puede evitar que las opiniones de los demás le afecten. Pues, hacer oídos sordos a veces no es fácil. Es más, recientemente ha confesado que sufre dismorfia. Una fobia que le lleva a obsesionarse con su cuerpo, buscando la perfección y siendo muy exigente consigo misma. 4. Su gran familia, cada vez más numerosa. Proviene de una de las familias de famosos más numerosas. Es la segunda de la familia, después de Courtney y tras ella le sigue Chloe e Iraab. También, por parte de madre, tiene dos hermanas Kendal y Kylie, que prometen ser tan famosas como ella en los próximos años. No obstante, a nivel personal ella va camino de crear su propia familia numerosa. Un bebé que llegará al mundo casi al mismo tiempo que dos de sus primos. Pues Kylie, Jenner y Chloe están también embarazadas de cinco meses. 5. Nuevas etapas y cambios. A pesar de todo, la Kardashian vive una gran etapa de su vida. A sus 37 años tiene un gran éxito personal pero también profesional. Su nueva línea de maquillaje arrasa en ventas y cada vez tiene más proyectos a los que hacer frente. En cambio, no sabemos lo que le deparará el próximo año, ya que tres hijos suponen un verdadero reto. De hecho, una de las cosas que más ha llamado la atención es que ha puesto a dieta a su marido. Para que pueda seguirle el ritmo y cumplir con las labores de un padre de familia numerosa. Ella, por su parte, ha decidido recibir esta nueva etapa de su vida con un llamativo cambio de look. Ahora, se une a las famosas que apuestan por el rubio platino y la verdad es que le favorece. ¿Tú qué opinas? ¡Gracias!